bienvenidos al canal del conspiraloco hace unos días publiqué un vídeo donde alertaba de un posible ataque o atentado que ocurriría en argentina el 16 de noviembre de 2019 un sábado el evento ocurrió pero en otro país de otra manera y con muy poca relevancia esto me hizo replantearme la forma en que interpreto la información a la que tengo acceso y en consecuencia he hecho este vídeo 2020 será el año de un golpe tremendo para la argentina el mismo tipo de ataques que está ocurriendo en chile ocurrirán acá van a salir bandas a saquear supermercados y tiendas van a prender fuego iglesias templos evangélicos instituciones hospitales en centros comunitarios todos los lugares en donde las personas reciben ayuda van a perseguir a los cristianos en la calle te van a preguntar en la calle qué religión profesas y te van a atacar o no y esto está organizado desde afuera y tiene que ver con los intereses geopolíticos en la región espero que espero equivocarme una vez más y que nada de esto ocurra muchas gracias por ver este vídeo y por favor compártenlo